He vuelto, he pasado mucho tiempo sufriendo en las sombras, asustado atemorizado ante la tarea que tenía frente a mí. Hemos llegado a Magaluf, tierra de vicio y fornicio tomada por masas de británicos y alemanes, emborrachados. Ahí estamos, he quitado el punto de mira. Vamos a empezar, va a haber muchas muertes. Vamos, un poco de Balconing. Aquí estamos, Magaluf, Magaluf, ahí abajo. Ya empiezan las hordas, las hordas de Recociders. ¿Qué tenemos aquí? ¡Iz! ¡Iz! ¡Cañonaco del 15! ¡Viene por aquí! ¡Toma! ¡Volatilizado! 2 por el precio de 1 Venga Vamos Mandril Mandril Cuanto tiempo se inverte amigo mio Te has quemado que tanto mandril Vamos o no Cuidado Cambio de arma Vamos Muere Hay cosas que se mueven Vamos allá Muchas cosas que matar Me falta vida Me he muerto increíblemente Gordo Pilo Gordo Pilo is back Anda ya Mira esta Gordo Pilo Toma Gordo Pilo Vamos No tengo munición No tengo munición Me quedo sin munición aquí también No tengo munición de nada Mal Hijos Viene aquí en Axe Una Gordo Pilo Tengo fusil de Gauss Cuanto tengo fusil de Gauss Gordo Pilo Uy No tengo ya Uy Como estoy de munición A ver Ah vale Fusil de asalto Vamos Vamos Se va a matar ahora aquí Por hacer el mandril Que ha sonado Muero 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 Sin vivir en mi Y tan alta vida espero Estoy más muerto que he habido Menos un mandriller Corre 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 Vida Recarga la arma Mandriller Mandriller Vamos 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 No hombre He reventado yo solo Vamos Vamos Muy bien Vamos Vamos Queda alguien más Alguien más en la fiesta No Punto de control Uuuu Bueno Voy a meter una variación He tenido un pequeño problema Con el juego Hay un bug En el juego Que lo que hace es que Se te baje la dificultad Y Y se te estropee Básicamente Es decir Yo estaba jugando toda mi campaña en pesadilla Debido a este bug del juego Ahora mismo Solo puedo jugar en ultraviolencia Es un bug bastante común Que además Bethesda e ID Software No han solucionado Gracias Entonces El tema es que Estoy jugando en ultraviolencia Estoy muy triste Porque Es mucho más divertido jugar en Nightmare Se sufre mucho más Todo lo que habéis visto hasta ahora Han sido todas las muertes máximas De las que he sido víctima Y que como veis No son muchas Y no me llegan a desesperar Porque son simples errores míos Pero no es tanto Porque la dificultad Sea excesivamente alta Así que voy a intentar Cambiar un poco Las reglas del juego En vista de que es más fácil Estoy pensando Que va a haber una serie de armas Que no voy a utilizar ¿De acuerdo? Entonces por ejemplo Cuando consiga la La Gaitling Básicamente El minigun No lo voy a utilizar Voy a limitarme a utilizar El rifle de plasma No voy a utilizar tampoco La super escopeta Y atención porque sabéis que soy Super fan de la super escopeta No voy a utilizarla Voy a intentar pasar Magaluf Sin la super escopeta Usando solo la escopeta normal Y tampoco voy a utilizar El cañón de Gauss El cañón de Gauss Es básicamente Esta nueva arma Que tenemos aquí Fusil de Gauss Perdón Que no la voy a utilizar No voy a utilizar Ni esta Ni la super escopeta Que son de mis dos armas favoritas Voy a limitarme a seguir usando El fusil de plasma El fusil de asalto pesado Y el lanzamisiles Lo voy a utilizar Pero No voy a utilizar El arma La variación Que me permite Fijar un objetivo Y tirarle tres misiles a la vez ¿Vale? Voy a intentar Gestionar esas reglas A ver si puedo jugar con ellas ¿Vale? Para que el juego Tenga un poquito más Ese reto Que yo quiero que tenga Así que vamos a continuar Eso es Si puedo utilizar El triple disparo De acuerdo Y también puedo utilizar La explosión Ah no La explosión no la tengo pillada Bueno, da igual Si que puedo utilizar El triple disparo Así que vamos allá Svaznaga Give me a Da Macht Asolos Los, los, los Me acuerdo que aquí había Uhhh Mira lo que había aquí Mandril 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 Pedazo de la España Que perdí ¿Qué tenemos aquí? Gaidling Como he dicho No voy a usar La minigun Bueno Solo un poco Chavales Bichos Palma Palmencher Mira, mira La espalda Vamos Vamos Uy, que me ha pesado Uy, a ver Vamos Ha sido uno de estos Que ha venido por detrás Muy silenamente Y me ha explotado In the face Uy, me ha caído Vamos Muere Bueno, venga A ver Vamos Mandril ¿Dónde me han tirado? Me han tirado ya al submundo Uy, que me he quedado trasladado Uff 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 Madre mía Uff 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 Chapalito le he dado Jajaja Se ha tragado todos los tiros Vamos a ver Que más tenemos Hooligans Uff Madre mía Vamos Uy, 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 uy Que capa me ha dado Yo no me quiero meter en movidas aquí Sin que se le plasma Vamos Vamos Fuera de Magaluz Todos a casa Fuera Dejad de inventaros que hay problemas de intoxicación En los hoteles No mintáis Vamos, vamos Inta, 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 inta Fuera Vamos, 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 vamos Vamos Que viene ahora Inta, 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 inta Como veis ahora las animaciones de las Cantante de ópera No, he cogido el quad Bueno, he perdido el río From Lost to the River Total Si es para matar a un A un cantante de ópera Ya ves tú No, no puntúa siquiera Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién se queja? Vamos Ahí va Ahí va Madre mía No, no No Hans, no No, no Qué horror Qué asco Vaya fiesta de aquí Vamos A una la fiesta Como veis se me mete aquí En todos los embolantes Esto es por puro Oh 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 Ahora no voy a coger el quad damage Vamos Uno menos Tenemos por aquí un montón de munición Armadura ¿Qué es esto? Ganó ser muerto Uff Madre mía Me ha peinado la oreja ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Vamos Cantante de la ópera Vamos allá Ah Anda Mira tú lo que hay aquí Mira tú lo que hay aquí Sí, sí Mira ¿Veis? Se queda ahí Atacando a eso Ahí va Vamos Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Quiere bronca Iff 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 Ostras tú Ostras tú Pedrín Ostras Pedrín Por Dios Claro que estoy un poquito hacia la vida ¿Eh? No No me peina No me peines Hans no me peines Vamos Viene otro Viene otro Por el izquierdo Lo he visto Lo he visto Vosotros también Corre Corre Martín Escapa Uh Mira todo lo que hay aquí De munición Madre mía Me estáis parando desde su casa Le he visto saltar Le he visto saltar No me prometí que no voy a usar esto No Escopeta Escopeta ¿Dónde está? Alguna motosierra se puede usar ¿No? Alguna motosierra se puede usar ¿No? Alguna motosierra se puede usar ¿No? De una motosierra Ah 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 Admitamos que eso ha estado Muy bien Es hora de sacar A la impaciente del saco Ahí vamos Cabrones Contadme lo bueno que era Y en su conquista De las oscuras almas De los condenados Se vio su destreza En su cruzada El serafín Le concedió una fuerza Y una velocidad Demibles Habla de mí Y con su poder Destruyó los pilares De obsidiana De los templos De sangre Los pilares de obsidiana De los templos De sangre De magaluz Bueno Bueno que pasa aquí chavales Vamos Que pasa Que hay bronca aquí Ya están Veis Es que Se emborrachan Y ya empiezan a pegarse Entre ellos Y hay que venir aquí A poner orden Vamos Ya ha pasado Quien ha empezado Quien ha empezado el fusion Voy que me pegan Vamos Hablan en un idioma desconocido ¡Ready go! ¡Me tiene! ¡Vamos! ¡Pumpa noche! ¡Me quedo ahí quieto! ¡No, no, no! ¡Vamos! Como veis Es demasiado O sea En ultraviolencia Es demasiado sencillo ya O sea Me van a matar En algún momento Seguramente Algún despiste Y tal No Pero vamos Es demasiado fácil O sea Un mandril En ultraviolencia El golpe que me ha dado antes Me saca hasta el alma Por los hígados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Quack damage ¡No! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No te metas en el ajo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Exploté! ¡Mirad que contentos está Huesitos Después de haberme matado Impact, 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 impact on my back ¡Hay dos gordopilos! ¡No! ¡On fire! ¡Este girl is on fire! ¡Uhú! ¡No! ¡No un gordopilo enorme! Gordopilo se merece una Gatling ¡Vamos allá! ¡Sangra! ¡Vamos! ¡Me da igual con los pelos! ¡Vamos! ¡No! ¡Balón del infierno! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Sin munición! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡No! 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 Esa batalla está bien interesante ¡Noooo! ¡No! ¡Nacho! ¡Jua! ¡Me mata a uno! ¡Me meto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! Ok Antes de que Madre mía Madre mía Convirtió en un vertedero ¡Toma! ¡Vamos! 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 No tengo suficiente munición ¡Vamos! Juve de plasma ¡Vamos! Uno Dos Vamos tres ¿Tiene que ir ahora? ¡Vamos! 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 Tranquilo. Vamos. Se lo ha muerto. Vamos, solo quedan los dos varones. No, solo quedan los dos varones. No, no tengo munición. No, 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 por favor, no me ha tardado ahora. Ahora no, ahora no, ahora no. Fusil de plasma. Vamos con el fusil de plasma. A ver si hay suerte. Vamos, salta, salta. Se que vas a subir. Se que vas a subir. No me hagas un Hadouken, un mega Hadouken. Vamos, salta. Se que quiere subir. ¿Dónde está? Ha muerto. Glitch. Glitch. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto.